Música En nombre de la Asociación Cultural Pinolere vamos a presentar una nueva iniciativa, un nuevo proyecto que está impulsando la Asociación Cultural Pinolere. Un proyecto que, bueno, explicará ahora José Joaquín Bettencourt, el contenido de él. A mí me gustaría destacar esta iniciativa de nuestra asociación porque va en el camino que en los últimos años, en los últimos 20 años, hemos venido desarrollando en el tema del sector artesano. La Asociación Cultural Pinolere, como ustedes saben, siempre ha estado al lado de este sector, siempre ha estado al lado de la cultura popular y siempre hemos sido impulsores, hemos sido innovadores, hemos ido por delante de lo que el sector estaba demandando. El ejemplo los tenemos en nuestras ferias de artesanía o nuestra feria del queso, que también está funcionando y que está englobada también en la recuperación de nuestra tradición, pero también está en la publicación que nosotros hacemos, como es la revista El Pajar. Siempre hemos sido innovadores en ese sentido porque siempre hemos querido que Pinolere sea un referente en torno a todo el mundo de la cultura tradicional, de la cultura popular, del sector primario y por eso hemos desarrollado toda una serie de iniciativas encaminadas a esta. Y la que presentamos hoy, esta iniciativa que presentamos hoy, que ha sido respaldada por la Unión Europea a través de uno de sus programas, un Erasmus Plus, pues va también encaminada en ese sentido. La última feria de artesanía de Pinolere planteó uno de los mayores problemas que tiene el sector artesano en este momento, que es el relevo generacional. Y otro de los problemas que tiene el sector artesano es el tema formativo y el acercarse a los medios digitales, a la digitalización. Pues ese es uno de los principales objetivos que persigue este proyecto, formar a nuestro artesano, a nuestro sector, en nuevos temas digitales, porque el futuro pasa por ahí y no va en contra de la tradición, en ningún caso va en contra de la tradición. Perfectamente podemos defender nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra artesanía, siempre formándonos en el mundo digital. Y con este proyecto, el proyecto de IDICRA, estamos intentando incluir un elemento más, una pieza que esperamos que sea clave para ese nuevo rumbo estratégico de la Asociación Pinolere como motor también de la transformación del medio rural de Canarias. Y es que ciertamente, convencidos como estamos en la rural Canarias del enorme poder transformador que tiene la innovación, y particularmente en el medio rural, hemos estado desde siempre, desde nuestra creación en el año 2020, perdón, en plena pandemia, siempre atentos ante las posibilidades, las oportunidades de incorporar la innovación al medio rural. ¿Para qué? Por un lado, para intentar que el tejido productivo sea más competitivo, el tejido productivo, las actividades que se desarrollan profesionales y empresariales en el medio rural, pero también para diversificar esa actividad económica, enriquecerla, refrescarla, y lo que es más importante posiblemente, empoderar a los hombres y mujeres del campo. Cuando empezamos a analizar qué opciones podía ofrecernos Erasmus Plus, tenemos la tendencia a pensar que Erasmus es solo un programa que favorece el intercambio de estudiantes y es algo más, también favorece la innovación y el intercambio de buenas prácticas, pensamos desde el primer momento en Pinolere. Y hay que decir que desde el primer momento, tanto la Asociación Pinolere, su presidente, su gerente, como el Ayuntamiento de la Rotava, vieron con muy buenos ojos la posibilidad de optar a ello. La verdad que lo intentábamos con, no voy a decir que con escepticismo, pero sí evidentemente con dudas, ya nos habían advertido en la unidad gestora que una entidad con poca experiencia en proyectos financiados por la Unión Europea difícilmente iba a poder ser aprobado. Bueno, pues finalmente fuimos aprobados. De 17 proyectos aprobados en el Estado español, solo uno corresponde a Canarias y es este proyecto EDICRA. Y además con la subvención máxima prevista que son 60.000 euros, que es el presupuesto del proyecto. Luego tocaba elegir aquellos socios en otros dos Estados miembros que pudieran contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos, de los que obviamente hablaremos ahora. Y también les puedo decir que ahí la respuesta fue masiva. A muchas entidades les gustó el proyecto, quisieron sumarse, de muchos países, me atrevería a decir casi que de todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluso de los que menos pudiéramos pensar. Y finalmente, después de hacer un proceso selectivo, junto con la Asociación Pinoleres, optamos por incluir a Inclusion Go y a Eurospeak. Eurospeak es una entidad irlandesa con un enorme prestigio en Europa en materia de formación en lenguas y también en tecnología, en digitalización. Inclusion Go es una entidad de un municipio rural de Italia, también con una enorme consideración como agentes de dinamización juvenil. Y no podemos olvidar que si bien es cierto que este proyecto no está destinado exclusivamente a los jóvenes, ni mucho menos, de hecho estamos hablando de un colectivo, el de los artesanos, cuya media de edad, cuya media de antigüedad de la actividad es cercana a los 30 años, con lo cual estamos hablando de personas que están ya por encima de los 50, pues también los jóvenes juegan un papel fundamental en este proyecto. E Inclusion Go estamos convencidos de que nos va a ayudar porque tiene mucha experiencia y de eso se trata, de compartir buenas prácticas en la incorporación de los jóvenes a las actividades del medio rural. Cuando hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de conocer el contexto interno que este proyecto EDICRA tiene, tuve la visión desde el minuto uno que esto merecía una presentación especial, única, pues porque creo que estamos, como antes digo, dando un salto al vacío temporal de futuro. Quiero decir, Pinoleire no es solamente una feria, es un proyecto cultural desarrollado durante 365 días. Y en el siglo en el que estamos y a lo largo de la próxima década, o cogemos el tren de la digitalización del futuro, de las TIC, de las tecnologías nuevas, o le damos instrumentos a los artesanos, artesanas que hay ahora y los que vienen atrás, distintos a los que actualmente tienen, o posiblemente es un sector que peligra seriamente. Lo decía en la feria hace un mes y pico arriba y lo vuelvo otra vez a decir. Cosas como esta nos sirven para asegurar que el relevo generacional en la artesanía exista. Y actualmente no lo tenemos garantizado. Es más, lo tenemos en serio peligro. Trabajos como estos que se ha hecho de una forma exquisita, con una rigurosidad y una profesionalidad extraordinaria, la prueba está que este Erasmus Plus es el único que hay aquí. Nosotros en este pueblo, por tradición, estamos muy habituados a trabajar con los proyectos educativos escolares Erasmus, desde hace 20 años prácticamente. Este Erasmus Plus tiene un enfoque similar a los que los Erasmus tienen, pero destinado y focalizado a el sector artesano. Para darle oportunidades a generaciones nuevas, pero sobre todo para darle ilusiones. El sector artesano en Canarias está desilusionado, desencantado. Y desgraciadamente muchos de ellos están cerrando su actividad y dedicándose a la economía normalizada. Y digo esto porque el artesano no tiene una economía normalizada. Vive y come cuando vende. Y el resto del tiempo, espera. Los que nos están viendo. Hay mucha gente que vive y come cuando vende, ¿no? Casi todo el mundo a final de mes cobra, que es lo que le permite llevar una vida digna. En este caso no es así. Luego creo que es muy importante compartir experiencias. Lo que se está haciendo en otros lados. Irlanda, Italia, España, en este caso Canarias, en este caso La Orotava y en este caso Pinoleire. Creo que esto nos abre una puerta importantísima.